Hola, bienvenidos al canal donde vamos a hacer un diseño por el sorteo de nuestra amiga Erika Ortega en donde nos pide un diseño libre, cualquiera dice que sea yo hice esto que se me ocurrió de un video que mire de uñas de NSI algo así, de uñas, era pero de una compañía como NSI de productos de uñas, algo así no recuerdo bien el nombre, mire que hacían este como ahumado, es un ahumado de esmaltes no de acrílicos, de esmaltes, ponía una gota de esmalte como lo estoy haciendo yo en el video hice la uña completa, la pinté de blanco, le espere que se secara, le puse gel para proteger el blanco por si te equivocas, lo tienes que borrar, lo borras y fui poniendo una gota de esmalte, yo quise usar colores neones y lo fui, use el rosa neón, anajado león, morado neón y el, obvio el amarillo como bien en el video, se difuminan los colores y queda como una sombra nada más no queda muy fuerte porque yo le di, le puse bastante acetona lo que tengo en la brocha y en el vasito es acetona y se le va poniendo poco a poco hasta que queda ahumado así, bajito, bajito nada más como manchada la uña si se fijan, es el tipo de efecto de cuando se mira que ponen las gotas en el agua pero la verdad a mi se me hace un desperdicio poner tantas gotas de esmalte en el agua y solo meter un dedo y mucho trabajo aquí es más fácil, vas poniendo una gota y la vas difuminando con acetona y tu brocha yo lo quise hacer así sencillo pero se ve muy bonito, resalta mucho ya nada más se le pone gel cuando terminas que ya quedó el efecto que tú querías, el color que tú quieres pues solo pones una capa de gel yo puse gel frío porque voy a poner más gel al final no sabía que decoración poner al final solo puse un moñito con unas perlas pero si me gustó, a veces poquito se ve mejor que mucho yo quería que se mirara el efecto de ahumado más que si ponía otras, que si lo saturaba de otras cosas se me ocurrió ponerlo así chicas a veces no hayo ni que poner y solo puse un moñito y cuatro perlitas me gustó mucho como se ve al final si me gustó al último les enseño que pongo el gel en toda la uña y en las perlas porque esas perlas se despintan y ahora si puse gel UV que se mete a la luz espero les guste suerte a todas muchas gracias por venir a mirar muchas gracias a todas las niñas nuevas que se están suscribiendo o niños también yo no tengo mucho acceso a mirar porque no les sé mucho pero poco a poco estoy aprendiendo y gracias por suscribirse a mi canal espero que sigamos creciendo bendiciones a todas suerte a todas las que hagan su diseño para Erika Ortega ojalá te guste y nos vemos para la próxima besos adiós 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 adiós